El agente del Ministerio Público en turno escrito a esta Fiscalía tomó conocimiento del deceso en el Hospital General 450 de la Ciudad de Durango, de quien respondiera al nombre de Julio Herrera García, de 64 años de edad, con domicilio en el poblado El Rincón, perteneciente al municipio de Tepehuanes, Durango, presentando como causa de muerte traumatismo de cráneo severo. Hechos ocurridos el pasado 10 de enero del presente año, cuando Julio circulaba por un camino de terracería en el poblado de su residencia, a bordo de una cuatrimoto, y al transitar por una pendiente pierde el control, provocando con esto caer a un barranco, con los resultados ya descritos. Puntualizar que después de este suceso fue trasladado para recibir atención médica a los documentos mencionados, lugar donde pese a los esfuerzos de la ciencia médica, bueno, pues fallece el día de ayer. ¡Gracias!